Muy bien, vamos al tema, movimientos populares anuncian huelga por 48 horas en San Francisco de Macorís. El movimiento social campesino y popular de esta ciudad anunció ayer una amplia jornada de protesta que culminará con un movimiento huelgario de dos días para septiembre 26 y 27, según anunció la presidenta de la Unión de Junta de Vecinos, Odilín Morel, quien además expresó que dicha manifestación responde a la dejadez de las autoridades del gobierno en relación a las obras de desarrollo. Morel explicó que las actividades de protestas inician el miércoles 2 de agosto en las oficinas de Ede Norte, donde realizarán un encendido de velas ante los constantes apagones y alta facturación. Posteriormente, el miércoles 9 de agosto, con un piquete frente a la gobernación provincial de Duarte y culminará con el movimiento huelgario. Asimismo, afirmó que los sectores y comunidades locales han sido abandonados por el Estado Dominicano y exigen para la UAS Recinto San Francisco la construcción y equipamiento de un edificio de laboratorio, una biblioteca, un polideportivo y una estancia infantil. Asimismo, señaló que varias obras que hoy se encuentran paralizadas, el gobierno no ha establecido un tiempo de entrega. Ahí están las imágenes. Ahí está la presidenta Ad Vitan de la Asociación de Junta de Vecinos de este municipio. La pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con la convocatoria a huelga por 48 horas en San Francisco de Macorís? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Buenos días, Francia. Buenos días. Me gustó ese de que adicta. O posto. No, no, di lo contrario. Agradecido de Dios por la luz de este día. Gracias, amado Carolina Ramón, amable este el evidente. Y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas, señor. Bueno, adelante con el tema. Bueno, qué decirte. Yo creo que esta es la oportunidad. El presidente había dicho que a cada mentira le iba a devolver con verdades. Y parecía que el movimiento popular ya tenía claro de que se le hizo el puente, se le hizo el hospital que está próximo a inaugurarse, y que Cañada Grande tiene la primera etapa reconstruida o realizada. A partir de ahí, me gustaría, con excepción de la estancia infantil de la UAS, que creo que ha sido algo que se ha necesitado siempre y desde hace mucho tiempo. Y están las condiciones para que exista un personal como, y adecuar una... Y eso se ha planteado desde la misma UAS, no sé qué ha pasado. Entonces, pero ellos han tomado partida en esto. Ahora, del laboratorio, eso, el primero que aportó al laboratorio fue a Mirka, recuerdo yo. Lo recuerdo, amado. Y la biblioteca por igual, que luego se hizo el comedor, la cocina o el comedor. Oye, la biblioteca, la biblioteca, uno dice, pero no debieran de hacer... ¿Sabes por qué? Porque en una ocasión la empresa Bermúdez y compañía le ofreció una biblioteca al CURNE de San Francisco. Todavía era CURNE. Y dijeron que no, la mayoría de los grupos estudiantiles se opusieron, y todo el mundo se opuso ahí, diciendo que no, porque esa empresa vendía romo. Un romo que se lo bebían ellos todos los fines de semana. Hoy están resacados de romo. Hoy, hoy, de muchos de ellos. Era una de las mejores bibliotecas de la región, pero no la quisieron por esos pruritos, que son estupideces. Por moral. Es un cinismo. Sobre moral. Es un cinismo. Porque... ¿Todo esos tígeres no beben romo? Más romo que... Rafael, ¿cómo se llama? ¿Roberto debiera de ir a Brugal, fue? No, fue Bermúdez. Ah, no, ya yo creo que... Pero existe Bermúdez. Sí, sí, todavía. Que vayan y busquen esos recursos y que le digan que están dispuestos a recibirlo. Y vamos paliando el asunto. Ahora, este movimiento, con esas caras visibles, me resulta poco creíble. Y figúrate tú que hay esencia de individuos que son los que promueven la ocupación ilegal de tierra y demás. Es decir, son delitos, delitos penales, con la excusa de luchar por los más necesitados. El más necesitado no se puede sorrastrar a quitarle al que lo ha logrado por su propio esfuerzo o ya sea porque lo ha recibido de herencia familiar. Decirle que el que tiene una tierra se le puede quitar un pedazo o se le puede quitar entera. Eso yo no lo consigo. Yo no digo que la necesidad o la pobreza sea sinónimo de delito de ocupación de tierra. El Estado está obligado a proveer al campesino de tierra porque existe la ley de reforma agraria. En donde los tutumpotes, para decirle un nombre, a los grandes tenedores de tierra que no la producen completa, tienen a su alrededor una serie de personas que son trabajadores de la tierra y en cambio no viven de la tierra. Y cuando se le hace un canal, cuando se le hace una carretera, cuando se le da mejoramiento, está obligado a dar ese 25% de proporción de todas las tierras que son beneficiarias de esa reforma agraria. Vamos a restablecer el proyecto de Balaguer de la reforma agraria del 73. Vamos a sensibilizar a los grandes tenedores de tierra que teniendo tierra quieren aprovecharse de la que ya no le pertenece. Lo mejor que podría hacer este gobierno es crear las bases para que se haga un asentamiento agrario aquí en San Francisco de Macorís. Bien, gracias, Francis. Carolina. Mire, muchachos, veía las demandas que están, pues, planteando. Obviamente, Carolina, escúchame, se me olvidó la de denote. En esa voy a estar la de la alta facturación. Sí. Pues es una realidad. Leía lo del pliego de demandas y me parece... Yo soy un individualista. Sí, yo soy discriminador. A según. Exacto. Me parece... Me parecía niche. Me parece, muchachos, extraño que no estén las acostumbradas demandas que vemos normalmente. Ya el puente de Ugamba lo hicieron, pero siempre se habla del tema de las viviendas, circunvalación, el hospital. ¿Cuáles son las demás? Bueno, los asfaltados de las diferentes comunidades. Aquí está. Donde ellos hablan de que el Estado Dominicano ha abandonado los sectores y comunidades locales. Yo estaba tratando de buscarlo y lo que quiero destacar acá es que le han dado un giro a las demandas que normalmente hacen. Un enfoque diferente, realmente no entiendo el porqué, si siempre han sido constantes, por ejemplo, con el tema del alto costo de la vida y esto y aquello. Que aparentemente han dejado de que no entiendo el porqué, no entiendo el porqué, si siempre hacen básicamente las mismas solicitudes. Un enfoque directo de solicitudes para la UAS. De hecho, decir que el movimiento social campesino y popular nunca ha estado, o no lo hemos visto, tan ligado a demandas relacionadas al recinto. Esa es la parte que me encuentro extraña. ¿La guerra huyo está ahí? No, porque aquí no habla del falpo. ¿Por qué están ahí presentes? Están ahí presentes. Movimiento social. Habría que ver si la universidad, que es una institución de derechos públicos, está de acuerdo con que pidan esas reivindicaciones. O sea, si fueron consultados. La parte del polideportivo, ¿dónde sería? En la universidad. El tema de la estancia infantil siempre ha estado planteado, de hecho se tiene establecido como sería. La construcción y equipación de un edificio de laboratorios. Esa parte sí pienso que nosotros necesitamos en la UAS, Amado. Un laboratorio de mayor criterio, que tenga mayores condiciones. Porque laboratorio realmente no tenemos. Lo que tenemos es el aula con un equipito, una cosa, que cuando la gente está en la clase de física, de química, pues los estudiantes le ponen ahí a hacer cualquier cosita. Lo que sí es importante nosotros hablar del paro de labores. 26 y 27 de septiembre. O sea, escucha lejos, pero ya este mes de agosto está en la otra semana. Lamentablemente, en lo particular, esos paros. Me imagino que cae lunes, porque siempre utilizan inicio de semana, final de mes. Ya usted sabe lo difícil que se ponen estas fechas con los compromisos que existen. También el tema del vandalismo, señores, que se da en el pueblo el día previo a los procesos huelgarios. Y a lo que estamos acostumbrados a ver, hay que ver la cantidad de comentarios para cerrar. De gente rechazando y molesta, porque realmente tienen todo el derecho del mundo a protestar de manera pacífica y demás y tranquila. Ahora, continúa San Francisco de Macorís, o ha vuelto que había mermado un poquito la imagen del pueblo huelguista. Se han reactivado las huelgas en San Francisco de Macorís, lamentablemente. ¿Cuánto va en este año? Van como tres. Cuatro con esta. Y estaríamos en septiembre, el mes nueve. Y anuncian otra en noviembre. Cada mes y medio. Adelante, Ramón. Una locura. Amigo, diría mi abuelo, yo ni ansé que decís. Así mismo. Yo ni ansé que decís. Dios mío, Padre Redentor. Movimiento Social Popular Campesino y Estudiantil. Ese otro grupo. Eso no existe. ¿Cómo se llama el del profesor Daniel, que vimos nosotros ya, Daniel y Aramis? Que el día pasado lo comentábamos. Movimiento Revolucionario Renovador. No me acuerdo. Movimiento Revolucionario. ¿Usted es renovador? Algo así. Creo que parece. Eso no es lo de Balbú. Son unos aureos que han vuelto otra vez a las líderes. Un segundo para dar un dato. Ramón, me escribe alguien. Me dice que la estancia infantil, no se ha parecido mal, tal vez no maneja esa información. La están haciendo en el edificio C. La está haciendo el actual recto. Sí. Directo. Directo. Y me dicen, uno de esos dirigentes de los que... Ellos están pidiendo un edificio para eso. Para ahí. Rapidito, Ramón. Dice, uno de esos dirigentes de los que roban tierra, le estaban vendiendo en 300 mil una porción a un compañero mío. Sí, porque eso es un robo. Es un robo. Claro. Miren, si es un movimiento social popular de San Francisco y Macorí, se supone, para que tú veas la división, debe estar el FALPO. Pero ya están ahí. Debe estar el... Bueno, pero hay una organización que es la que está convocando, no es el FALPO. Movimiento Social Popular Campesino y Estudiantes. Se supone que ahí deben estar todos los grupos, pero entonces, hoy para el 26-27 tendremos esa huelga del Movimiento Social Popular Campesino. Faltar la del colegio. El colectivo es, Ramón. La huelga del colectivo es la que falta. Por eso que te digo. No, el mercado anda cogiendo tierra también. Pero oye, entonces tenemos que irnos preparando. Será en noviembre. Tenemos que irnos preparando. No, como tan lejos. La del colectivo va en noviembre. No, no puede ser tan lejos. Es que no puede ser tan lejos. Oye, tenemos que facilitar. Yo creo que tenemos que nosotros adherirnos a estos movimientos para que entonces en noviembre tengámosla del colectivo. En noviembre tengámosla del colectivo. En noviembre tengámosla del Falpo. En diciembre tengámosla de, ¿cómo se llama? El dueño de la UAS, la de Felabel. Felabel. Entonces, yo siempre he dicho que es lamentable, y los grandes perdedores seremos nosotros los francos macorizanos, el día en que por un tema de descrédito y por la insistencia en estos llamados a huelga, el pueblo de San Francisco de Macoriz deje definitivamente de apoyar a estos movimientos. Porque yo no soy capaz de salir a hacer lo que ellos hacen. Entonces, yo debo ahupar que de manera organizada y de manera conciencia clara de cuáles son los objetivos, de estos movimientos pudieran hacerse. Además, constitucionalmente está establecido el derecho a la huelga, el derecho al paro, ese tipo de cosas, a organizarse, a la creación de los sindicatos y esas cosas. Ahora, debo advertir una cosa. Aquí había una señora, Nelsi Lamar Molejo, que desde que la metieron en un cargo en la Balaguer, desde Balaguer, comenzaron a seguir a los dirigentes populares. Y Nelsi Lamar Molejo se convirtió en que más nunca volvió a funcionar. La que te preguntaba, es fruto de eso, Virtude Álvarez se fue a pique. Pero Pepe Abreu se fue a pique. Pero Antonio Marte se fue a pique. Se quedó solamente con los... Lo apoyaba el país entero y se quedó solamente con los transportistas. Juan Ubiere, ni se diga. Entonces, para que ustedes vean dónde van terminando los dirigentes de los movimientos aquí. Entonces, el país quedó sin Nelsi Lamar Molejo, que era una sindicalista nata. Pero ya desapareció. Recordemos lo que hizo Balaguer con el... Con Citracode, que lo desbarató. Una Chocin. Son movimientos que quizá algunos de los muchachos, inclusive convocantes, miembros de estos movimientos, ni siquiera escucharon hablar. No vivieron esa vida, es seguro. Lo de una Chocin y ese tipo de organizaciones sindicales. Y desaparecieron. Recordemos lo que era el sindicato de la CODAL, que paralizaba y obligaba a los obreros, los propietarios de esa empresa, a trabajar de la mano con los sindicalistas, con los obreros. Y desaparecieron. Entonces, mi preocupación es que por la insistencia y la tozudez en la convocatoria con tanta frecuencia a huelga, y la disimilitud de intereses que mueven a estos grupos, así como la capacidad de dividirse y crear nuevos grupos, de estos grupos, pueda llegar un momento en que San Francisco y Macorís digan, no, no creemos. Y al final vamos a perder mucho más todo. De forma que llamo a la prudencia, señores. Llamo a la prudencia. Allá hay temas que son de carácter nacional. ¿Y en qué otro pueblo se está haciendo huelga? Aunque Francia iba para la de Norte. Pero debo decirte que el país entero debiéramos estar en huelga, entonces. Sin embargo, en San Francisco y Macorís, me dice Carolina, teníamos dos o tres días, que Carolina, ¿por qué no lo recuerda? Pero nosotros tenemos una huelga por mes. Lo que usted es que la saben organizar de manera que uno crea que hace tanto tiempo que no se hace una huelga, que ni siquiera el tiempo lo medimos. La prudencia debe ser lo que merme y lo que intervenga en estos grupos populares a los fines de que no se desacrediten de forma que San Francisco y Macorís en el futuro no quede sin quien por ella luche o la defiende. Mira, Mada, antes de tú entrar, para que tengas esto común, por si quieres referirlo. Tenemos dos grupos más, que es la coalición franco-macorizana revolucionaria. Esa es la de Daniel y... Y falta el colectivo, la huelga del colectivo. Y el colectivo. O sea, dos faltan. Yo te dije, vamos a estar hasta diciembre y yo voy a ocupar, entonces, que estemos todos los meses en la huelga. Y que siempre sean viernes o lunes. Y final de mes. Sí, sí, y final de mes. Para que entonces el pueblo deje de creer y ahí no vamos a joder todo. Definitivamente los grupos de presión son interesantes, son importantes, que existan. Por eso digo, lo malo es que desaparezcan por su propia tozudez. Pero lo malo es, y lo malo es que los grupos tienen que entender, primero, que no están solos en el país. Tienen otra gente que vive de esa tranquilidad, de esa cierta y relativa paz que da el día a día. Sobre todo que nosotros tenemos más de un 60% de negocios informales que constituyen la economía de la República Dominicana. Y eso se paraliza, eso se afecta. Los grupos de presión, para poder lograr credibilidad, tienen que priorizar sus peticiones. Aquí hay cosas que no necesariamente la UAS tiene que hacerla ahora. Por ejemplo, miren, aquí en la información que tengo, lo único que habla de las reivindicaciones precisas son las de la UAS. No habla de otras reivindicaciones. No habla de la circunstancia, no habla de nada más que de la UAS. Lo que parecería, lo que parecería, yo sé que parecería que es para la UAS que están haciendo esa huelga. Por eso pregunté, ¿estarán autorizados? Porque el director del recinto UAS San Francisco es un alto dirigente del PRM, del PRD primero y luego del PRM. Y eso, por supuesto, lo va a enfrentar con su parcela política. O sea, sería interesante, sería interesante que el director general del recinto UAS San Francisco se pronunciara con relación a eso y dejara claro, delimitar a los campos. Nosotros tenemos necesidad de esas construcciones que están pidiendo, pero tenemos otro mecanismo para exigirlo, no huelga. Porque a la UAS no le conviene, a la UAS ni tampoco a su cabeza en este momento le conviene un enfrentamiento en ese sentido. La UAS necesita un laboratorio, eso es prioridad. Pero la cosa de los muchachitos, el albergue infantil no es prioridad, sería interesante, no es prioridad. Ustedes me entienden, ahora el laboratorio sí, la biblioteca no es prioridad porque la UAS se está manejando durante toda la vida con esa bibliotequita que tiene. Pero además, ya tú no necesitas una biblioteca física. Lo único que, si yo fuera director de la UAS, yo contratara servicios de bibliotecas mundiales en español, que las hay, y comprar una batería de computadora para que los estudiantes vayan a consultar ahí. Un printer grande, tipo fotocopiadora, para que copien lo que se pueda copiar. Y ya. Saludos para Cucho que está, de que no tengo él. Ah, está bien, saludos Cucho, un abrazo desde acá. O sea, el polideportivo no es prioridad. Pero ¿dónde es el polideportivo? Allá, yo no sé a dónde lo van a hacer porque ahí no hay espacio. En la UAS. Eso es lo que están pidiendo para la UAS. Ahí no hay espacio. Y una estancia infantil que ya lo dije. O sea, ahí para mí, lo único que es prioridad en este momento rápidamente es el laboratorio. ¿Cómo sería el polideportivo en la UAS? ¿Hacer competiciones internas? Ninguno. Eso es porque quieren hacer una jodida huelga. Jugabas que vos, amigo. Creo que de igual manera habría que, esas no son prioridades, necesidades de ese grupo. Porque oye, Movimiento Social Popular Campesino y Estudiantil. No, no. ¿Cuántos estudiantes hay ahí? Tú me entiendes. ¿Cuántos estudiantes hay ahí? No, ya no. ¿En el movimiento? En el movimiento no hay estudiantes. No. Porque los que estudiaban en la UAS ya se graduaron y los otros han pasado por la UAS cuando van a hacer huelga. Señores.